Ya está el transporte de los Jardines. Muy buenos días y esta es una de las prácticas para resaltar y que toma mayor fuerza durante el fenómeno del niño. Pues a través de luminarias como esta se está aprovechando en el municipio de La Ceja la luz solar. Estas luminarias captan los rayos solares a través de paneles, los cuales recargan una batería. Esta batería a su vez en horas de la noche impulsa la iluminación en varios sectores del municipio de La Ceja. En este momento estamos en el fenómeno del niño y se avizora dicho por los expertos un apagón en el mes de marzo. La energía solar es una energía limpia, es gratis y si acudimos a ella podemos paliar las consecuencias negativas que puede traer un eventual apagón. Estas luminarias son tecnología LED, la tecnología LED tiene ventajamente a la tecnología de sodio que es la que actualmente se utiliza en el nombrado público. Y es que es de menos potencia y de igual intensidad lumínica. Y es que económicamente también se siente el impacto de este proyecto, pues en el municipio de La Ceja hay un aproximado de 4.700 luminarias instaladas. Cada luminaria al mes factura un total de 12.000 pesos. Así que con proyectos como estos, pues facturas llegarían por cero pesos. Esta es toda la información desde el municipio de La Ceja. Continúen ustedes en estudio. Muy buenos días.